Soy carbonero que vengo ¿Y la mamá de quién era? De la Puebla ¿Pero de quién era? La mamá Todavía rascan los cabrones Ha andado por la Zancuy y no alayo, mi hija Es mentira, Sato Sato Mi puta, yo iba a llegar a la Puebla, le voy a zampar los semillados que se va a ganar Sato ¿Y no crees que la ciguanaba es la que viene a verlo? No, si ahí tuvieron hasta agua de Dijon ¿Y el grande? ¿La ciguanaba? Yo bajó hasta la junta, mira, a buscar Ah, pues la ciguanaba es, ¿no? A ver, se fue a la baralladica No La ciguanaba es la ciguanaba No, ese hombre era de la Puebla ¿La Cazaza? No, no Si, dígate que cinta va feo El de Maigal estaba a tierra, más que era en un barranquito que estaba en eso ¿Cómo lo hagas así? De gatas andaba Con las cuatro caminadas No, ellos vayan a bajar con la cistuela, lo van a pasar a bajar Es mentira santo Vaya a buscar hasta la Torola ¿Aquí es donde es el camino? No, ese era la simona Aquí no cruza nada Si ahí está San Antonio No llega nadie Pues espera adentro y aquí puede pasar ¿Aquí a jugar? Sato ¿No dicen que? Sato ¿No dicen que cuando la gente juega naipe en el patio de la casa Dicen que llega el diablo a bailar en una noche? Si va a entrar adentro, la sabe Es como si sabe ¿Y lo que pasa es que no le entra el cuerpo? Es que no le entra el cuerpo El cuerpo le entra ¿Así es vergomba? No ¿Qué? Como pasa la nita aquí en la tarde No es vergonde Ay Ya me quiero ir Me apoyaste Beto ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? No Mira Y allá viene una mujer de adentro de la casa Ahí viene La hebra me empata en el lobo y te dolió Ay Yo no fui ¿Qué fue? El manillo fue Que no miras la hebra y la hebra me empata en el lobo y te dolió ¿Qué te va Nildo? No, va a estar a podar, espérate La parra de Pitarrillo está entera ¿Sí? Está entera Sele huevo Veníte, ya va a picar Ya le va a obedecer Nildo Ahorita va a los rigolitos No, está por eso No, está entusiasmando Me lo obligó No la cansada Hago comprado el maíz mejor No es mucho la cansada Sí, mire que me Porque si usted lo va a recibir a la porrea Pero tiene que alistarlo Pues si No ha regalado uno de la nita Fíjate que yo Fíjate que regalado iba a pedir maíz Y todo ese barbarismo que van a sacar de ahí Es que se lo voy a regalar Él lo va a vender Dice que lo van a vender ahí Y lo van a comprar a 5 dólares A 6 dólares al medio A ver a qué cabeza Gente más enferma va No, ustedes no somos cabal del sentido No, ustedes no somos cabal del sentido Madre, él nos dijo que no somos cabal del sentido ¿Cuánto te vas a dejar eso? 20 sacos de maíz 20 sacos de maíz No lo da ¿Tú santo? No da los 20 sacos No, apostemos 50 horas Si no te lo da Me lo pago Vaya, ya está ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a apostar? ¿Cuánto vamos a apostar? El año pasado saque 20 ¿20 o 50? ¿20 o 50? ¿20 o 50? ¿20 sacos de maíz? Esa mil pasea a los 20 sacos de maíz No lo da santo No lo da santo ¿20 sacos? Seguro Me lo pago 20 sacos ¿Cuánto vas a apostar? Sí, ahí vas a ver ¿Algunos 10 sacos? Cuando le dije yo, saqué 30 sacos Yo lo recogí en el lomo y lo destruí ¿Cuánto saco saco? ¿Cuánto 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 saco acertado? No se laciendo ¿Cuánto saco? Mucho no se llenaron 90 sacos Oye, se la hundredía V quite. ¿Cuánto saco? Un pedacito acero 75 saco ¿Cuánto? 75 saco ¿Un año? 65 saco de maíz, para uno solo Tendría pistillo ¿Tendría pistillo entonces? ¿La pregunta es? ¿Y usted solito hizo esta distús? No lo destruyeron Allí a esos de losAttos Esto es una cosa de piso que quería por la mitad Lo voy a sacar de terno Allá lo montonó en aquella casita Entonces estabas a casita Hasta el copete Hasta el quiso llegaba el monton de maíz ¿Y los que ha logrado sacar usted? Los que ha logrado sacar usted ¿Cuántos saco? Yo logré hasta 120 sacos 120 Dimas era el famoso Dimas era famoso aquí en el jardín El que sacaba más de todos los jardines ¿120 sacos? Si un quintal sembrado Los bichos sembraban eso Y yo los encargaba de regalo De regalo A ellos no los ponían regalo Por lo tanto no se agotaban Para sembrar esos bichos Era rápido Para trabajar con el machete Un poquito más apagón pero para sembrar Era bueno Y la mamá fue el que la casa está llenando Después no se ha dicho Pero creo que ya no ¿Vas a ver? El camión de la mucullo Pero lleno Llenos de maíz Estamos acompañados de San Carlos Te veo triste Beto Te veo triste De la trabajada De la trabajadista Veo triste a la Beto La Ana La miro bien callada Es que miren Miren lo que es uno Yo he aporreado maicillos Con paletas Y también este lo he aporreado con Máquinas De todas maneras el maicillo siempre El maicillo El maicillo El maicillo Con maquinas es un ratito Que se va a encostar Y se la aporrean con paletas Se la van a gastar todo el día Medio en punto Es una cosa de Medio en punto Y sin bañarse acostarse Porque se va a acostar sin bañarse Porque se bañan esas mujeres Se mueren Esta perro Con la maquina es más fácil hoy Con la maquina Un ratito pues Se encuentra más de un solo Pero ya la tarde Está bañando usted Un solo trabón Un solo trabón Eso es lo que tiene con la maquina Es rápido Y al contrario Lo avienta Con paletas Duele el lomo Y esas son las que cuando Plop Plop Pero hoy hay Y cuando se te llenan los párpados Así de aguate Pero hoy Pero hoy en día Así puede que se enfermo La maquina es todos los El maíz El maíz El maíz Oye Dima Hoy en día Es diferente al tiempo de antes Porque acuerde que Al tiempo de antes Había maíz Chileso Este Ese era bravo De verdad Ahora más maíz No pica nada Menos pica Menos pica Y es más blanco Para correrlo El color del pantalón Que va a la tortilla El maíz Chileno No El siguiente día Cómo morder las piedras Chileso amarillo Era buena la tortilla No quedaba negra Pero era paldilla Iba a cocer Ese era rico Chacalines Chipola Leche Cuajaditas Leche Pero era chileso amarillo Chileso blanco Había chileso blanco Había chileso blanco Siempre había chileso blanco Siempre había chileso blanco Siempre había chileso blanco Siempre había chileso blanco Es morado la tortilla Es como se llama Yo que estén de mayo Bien chelito Carmolela Es morado ¿Por qué será? Dígale Dima Dima Oiga ¿Quién hizo los abonos? Esos viejos que están haciendo su empresa ¿Cómo se llaman? Agromolo 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 ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Agromolo ¿Cómo se llaman? No, nosotros ¿Cómo se llaman? Agromolo No dice don Santos Agrónomo Agrónomo ¿Cómo se llaman a todos? Les dicen agrónomo 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 Pues sí, ellos trabajan ¿Cómo se llaman? de lo que sacan de las fosas sépticas de esos revuelven todo es el líquido se lo llevan por eso lo compran una vez con mi jefe que estaba un pedacito de tierra templada y le tiramos de ese burril si claro es la buena santo por qué anda triste a nadie pregúntele por qué anda triste dígale a aquella bicha y por qué anda triste le ha dejado el garrote es consuelo que le damos hay bastante en este valle para eso es listo que opina usted de don santo es que santa don santo es lépero santo mucha gente dice que vos sos lépero no, que coma mierda santo, 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 ¿verdad que vos sos una buena persona? ¿verdad que no son malcriado? ¿verdad que no tienen donde vivir usted? ¿verdad que no son malcriados? no, yo no suelto a nadie porque me pueden matar pero la gente anda diciendo que vos sos lépero eh, bicho, honrado ya días no hacimos un video sentado ya días no hacimos un video sentado ¿a qué ponía? ¿a qué ponía? sí cocinando fíjense que aquí lo que tiene es fresco no me van a llevar silueta para que cojan vos vieras en la chapa que vivo ya allá en la casa como esta lámina arriba le sacó que el vivo ya la santa ya me sacó no, pero es que le digo no le vayas a pegar no le ha pagado el... andate a la mierda pues mate, hijo de puta dos santos ahí están las pajas ahí pregúntele, pregúntele a la blaca nieve si ha hecho alguna mala palabra ahí está buena la plática santo, pero llegamos al final del video es pecado nunca llegamos al final del video, está buena la plática, pero ya vamos a morir con tanta plática, ya me voy ¿ya te vacías? sí, ya me voy ya no me quiere ver aquí ya ah, pues ya lo va, él anda en el carro ¿sí? ya me voy ahí anda en el carro ah, pues ya quiere vaya a comer a un de franco santo no has comido santo si decirle a que vuelve que te traga pupusa, esta pizza te traje sí no, porque también no anda a pie a donde le vamos a dejar comida anda? van a volver de vuelta si, vamos a volver corazón no nos vamos a dejar es que todos también te han metido en pistinas todos mía donde pipiana te han metido santo los tienen que me han metido santo como 4 camiones de bici santo pendiente en el próximo video pendiente en el próximo video de punche eso ahí estamos pendientes